El sector juventud del FMLN se unió a la conmemoración de los fieles difuntos. Muestra de ello es que estuvo en las afueras del cementerio Santa Isabel, ofreciendo bebidas a los asistentes. Como ya es una tradición de la juventud del FMLN, todos los primeros y dos de noviembre, los jóvenes del FMLN estamos acá para darle, de alguna manera, cierto apoyo a la administración del cementerio y ayudarle a la gente con agua, con café. Esta es como parte ya de una tradición que nosotros como juventud desarrollamos, como les repito, cada uno y dos de noviembre. El dos de noviembre es un día significativo para quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. Cientos de personas asisten a los diferentes camposantos del país. Para unirse a esa especial conmemoración, representantes de este instituto político se acercaron a la población. Compartir con la población santaneca, verdad, este día, que para muchos, verdad, sabemos que es muy doloroso el aniversario o conmemoración del Día de los Santos Difuntos y para nosotros es realmente importante compartir con la población y que los jóvenes, verdad, de una u otra forma se solidaricen con el pueblo que viene a enflorar este día. Este apoyo otorgado por la juventud femelenista se ha convertido en una tradición. Cada año se ubican afuera del cementerio general Santa Isabel de Santa Ana para unirse a esta especial conmemoración. Con imágenes de David Núñez, informó Luis Vanegas. A TV Noticias.